¿Cómo le respondía Caputo a Sadi? La sociedad está esperando su respuesta. Muy bien, muchas gracias. Bien, hemos escuchado la lectura que ha hecho el senador Sari de su posición. Lectura que, como hemos oído todos, está plena de adjetivos y calificativos, descalificante, indefendible, rendición, falta de decoro, incapacidad, tibieza, pereza, pereza, hasta la palabra traición. El senador Sadi va a tener que demostrarnos esta noche por qué aquí hay traición. Es una palabra bien grave, es una palabra seria, es una palabra profunda, que ciertamente no se demuestra con adjetivos, sino con razonamientos. Entonces, como este debate no es un debate para que el senador y yo podamos mostrar nuestras ideas, porque eso lo podríamos hacer afuera de un estudio y sin entrar en su casa. Lo que vamos a hacer es algo que importa para el conjunto de la ciudadanía, y para la ciudadanía importan los argumentos. De manera entonces que son los argumentos los que van a tener que ser expuestos esta noche aquí, y ciertamente no los adjetivos y no las palabras encendidas, que son legítimas, que son sentidas, por supuesto, con un sentimiento patriótico, pero que en una negociación, desafortunadamente, no son el instrumento vital para llevar adelante una posición. El senador Sadi nos ha dicho varias cosas. Dejo de lado, por supuesto, las que se refieren personalmente a mí, acerca de que si iba a estar o no 24 horas más al frente de la Cancillería. Los tiempos habrán cambiado, seguramente, senador. Pero, de todas maneras, vamos al fondo de las posiciones que el senador nos ha expuesto, y tratemos de examinarlas todos en conjunto. El senador ha incurrido en errores históricos muy serios, muy graves. Quiero anotar algunos de ellos. Por ejemplo, acaba de decirnos que esta es la primera vez que Argentina somete su territorio a un tratado de arbitraje. Senador, usted sabe que todas las controversias con Chile fueron sometidas a arbitraje por el Tratado de 1902 y por el Tratado de 1972. Jamás de esta categoría. Por favor. El senador Sadi se lo ha escuchado respetuosamente. Después tendrá la oportunidad de debatir. Sea tan amable. En 1972, un tratado que estuvo plenamente vigente, por cierto, durante el anterior gobierno constitucional, que no fue denunciado entre el 73 y 76, y que sometía el conjunto de litigios entre Argentina y Chile a la totalidad de estos litigios a una instancia arbitraje. Quiero señalar, además, senador, que el gobierno suizo era el árbitro alternativo según el Tratado de 1902. Pero podemos señalar algunas otras cosas más. Usted, por ejemplo, ha mencionado lo grave que resulta realizar un tratado o un convenio con el régimen del general Pinochet. Yo simplemente quiero señalarle que durante el gobierno 73-76 se produjeron seis convenios con el gobierno del general Pinochet. Y que, además, respecto a los problemas de solución de controversias que hay entre Argentina y otros países, hay una vieja historia de tratados que aceptan el arbitraje obligatorio. Algunos de ellos, específicamente, aceptando a Suiza como árbitro. Así, por ejemplo, entre Argentina y Paraguay, entre Argentina y Brasil, hay tratados que señalan a Suiza como el árbitro en caso de litigio. Tenemos otros muchos casos en los cuales podemos señalar, con todos los países limítrofes, un sistema de solución de controversias, por ejemplo, con Brasil, con Bolivia y con Uruguay, en el cual hay una instancia arbitral obligatoria. Pero, ciertamente, este no es el único punto que el senador Sadi nos ha señalado esta noche. Ha hablado el senador de que es como consecuencia de la acción de una camarilla diplomática que se ha llegado a esto que él cadifica la mayor derrota diplomática del siglo, y creo no equivocarme en la cita. Mayor derrota diplomática del siglo es una gran palabra. Por ejemplo, el tratado Roca-Ranziman, yo no creo que sea una gran victoria diplomática, senador. Yo, por ejemplo, el tratado del ABC, que convalidó la entrada de las tropas norteamericanas a México, yo no creo que haya sido en este siglo una gran victoria diplomática. Y podríamos señalar muchas otras cosas, por ejemplo, toda la política llevada adelante por el gobierno de facto, tratando de justificar la violación sistemática de los derechos humanos, yo no creo que haya sido exactamente una gran victoria diplomática. Y ahí estaba el canciller Dante Caputo, bueno, tratando de demostrar una altura intelectual diferente y rebatiendo un poco lo que le había planteado el peronista Vicente Leónida Sadi. Bueno, acá ya entramos en otro terreno, estamos hablando ya de las argumentaciones de quien impulsa el acuerdo de paz o el plebiscito, ¿no? Que finalmente triunfaría. Sí, que de hecho, bueno, la refutación que vimos ahí inicialmente fue la que marcó un poco, empezó a rebatir cada uno de esos argumentos y vuelvo con el tema de la estética porque me parece muy interesante ver cómo el dominio de cámaras que para ese entonces mostraba el canciller argentino, hablándole a la gente, Sadi le estaba planteando el debate con su contraparte. Caputo le habló a Sadi, pero al mismo tiempo le hablaba a la gente a la cual estaba entrando en su casa, es decir, estaba haciendo mientras tanto una apelación al voto con un discurso que mostraba, por un lado, los argumentos que uno podía sostener o no, pero sí refutando el discurso que había hecho antes de una manera mucho más dura Sadi, ¿no? Si llama la atención el estilo, sobre todo en el caso de Caputo, dicen que lo asesoraba, que estaba rato detrás, ¿se acuerdan? Que era de la editorial de la revista Gente, dicen que lo estaba ayudando y acompañando a Caputo, no hacía Sadi que estaba con técnicos que le estaban, digamos, comienza una instancia también de creación de la imagen en ese momento, que va conjuntamente en esa instancia en 84 con los estudios sobre el discurso, de comunicación y demás. Pero lo interesante de esto son los argumentos que le dan a Caputo la posibilidad de posicionarse desde un lugar que hace dejar de lado la importancia de los argumentos que él va a esgrimir luego con posterioridad, porque establece una actitud defensiva desde el principio. Él va diciendo, bueno, lo primero que voy a hacer va a ser demolar los argumentos que me atacan y que atacan incluso a mi partido. Bueno, eso es una estrategia que hoy diríamos que es como el ABC del discurso político, pero en ese momento realmente es notable. Y son interesantes los argumentos que se plantean, ¿no? Esto de que del 73 al 76, bueno, en realidad lo que hacen es ya existían este tipo de acuerdos con Chile y a nadie le importaba si eran acuerdos que estaban dados en una perspectiva democrática o no. Porque esa es otra de las cosas que decíamos en ese contexto internacional que Sadi le reprocha, tiene como argumento en el contexto con lo que decía Alicia del discurso peronista, un discurso antiimperialista de una época determinada donde le imputa al gobierno radical de que esté de alguna manera negociando con un gobierno dictatorial, estableciendo un acuerdo de paz con un gobierno dictatorial, diciendo, bueno, acá es Estados Unidos que es el que orquesta este acuerdo de paz. Pero bueno, está en el contexto de la defensa, digamos, de la propia posición de Caputo más que de la seguridad en los argumentos, porque después no son para mí entender si uno sigue el debate, no tienen una firmeza que uno puede decir, bueno, tiene totalmente razón Caputo, tiene totalmente razón, o sea, al menos yo creo, ¿no? Como decía Náufla. Sí, yo en términos comparativos, a qué componentes apela Sadi y a qué componentes apela Caputo. Mientras Sadi, lo que decía recién, habla de la patria, nación, soberanía, Caputo habla de ciudadanía. Yo le hablo a los ciudadanos. Esta es una decisión que tienen que tomar los ciudadanos. Recordemos que la campaña electoral del Partido Radical en el 83 fue presentarse como el Partido de la Civilidad, el Partido de la Ciudadanía, el Partido del Estado de Derecho. Incluso habla de gobierno constitucional, Caputo en algún momento hace referencia. Y entonces, eso abona de alguna forma la hipótesis que sostuvo, o la línea argumental que sostuvo Alfonsín durante la campaña, y es la denuncia del pacto sindical militar, que había un pacto entre las corporaciones en contra de la democratización, y que el Partido Radical, y en este caso Alfonsín, venían a traer un nuevo orden político basado en el Estado de Derecho y en la democratización de las instituciones. La postura de Sadi de no acordar y de no apoyar con el acuerdo, abonaría esa hipótesis del acuerdo sindical militar o corporativo, digamos. O sea, alentando el conflicto. Exactamente. Ahí es importante ver, la verdad que está bueno hacer un análisis del discurso de eso, porque son las tradiciones de ambos partidos, se ven reflejadas allí en qué componentes están utilizando para argumentar sus posiciones. Y un gobierno democrático que después sufriría varios golpes fuertes, ¿no? Digamos que lo del plebiscito fue un triunfo importante para el gobierno de Alfonsín, pero al año siguiente el famoso proyecto Mucci, que fue la reforma laboral en el año 85, si mal no recuerdo, que fue un fracaso, finalmente no salió, no fue aprobado. El proyecto de democratizar los sindicatos, que así se lo presentaba el proyecto, fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero fue rechazado en la Cámara de Senadores. Ese fue el primer golpe que tuvo el gobierno de Alfonsín con respecto a su política de democratizar las instituciones. Bueno, se quedan, ¿no? Se quedan un ratito más, porque vamos a ver dentro de un momentito la parte más picante del debate, donde empiezan los cruces y empiezan las acusaciones de Sadi, la defensa de Caputo y, bueno, todo lo que la gente recuerda con más potencia por el hecho de lo que significó en esta especie de Boca River, en una democracia que trataba de tomar fuerzas en 1984. Ya venimos. ¡Gracias!